El caso Sobornos ya se encuentra frente a la arquitectura institucional de protección de derechos humanos. Lo que ocurre dentro de los Estados ya no termina dentro de las fronteras de los Estados. A día de hoy existe toda una arquitectura institucional de protección de los derechos humanos a la cual pueden los individuos recurrir. Esa arquitectura tiene tres vertientes. En primer lugar, el sistema interamericano de derechos humanos, un sistema regional de protección para América Latina. En segundo lugar, el sistema de comités de Naciones Unidas, donde destaca el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un sistema universal de protección. Y en tercer lugar, tenemos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se marcan los relatores especiales. Bien, estos tres sistemas de protección ya están activados en relación al caso Sobornos. Y entenderán que estos tres sistemas internacionales de protección no están compuestos por peligrosos bolivarianos o izquierdistas radicales. Y sus pronunciamientos son marcadamente contundentes contra Ecuador. Y ahí Ecuador se está encontrando frente a lo que yo llamo la paradoja de la carretera. ¿Qué es la paradoja de la carretera? De repente, cuando alguien va en su vehículo en una carretera y ve que alguien viene en dirección contraria, agarra fuerte el volante y dice, bueno, un kamikaze en la carretera. Pero inmediatamente después aparece otro vehículo en dirección contraria. Son dos los kamikazes ya. Pero cuando son cinco, seis, siete, ocho los vehículos que vienen en dirección contraria, uno debe preguntarse si a lo mejor el que va en dirección contraria no es uno mismo. Y eso es lo que le está ocurriendo a Ecuador frente a las instancias internacionales. Y ahora vamos a dibujar un poco, a aterrizar un poco esa paradoja de la carretera y de la dirección contraria en la que se encuentra Ecuador frente a los organismos internacionales, viendo los concretos pronunciamientos que ya se han producido. En primer lugar, hemos tenido pronunciamientos de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. Interpol es un mecanismo de cooperación policial que se basa en el principio de reconocimiento y confianza mutua entre Estados y el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una autoridad judicial de un país tramita una orden internacional de detención, en principio Interpol, basándose en el principio de confianza en las autoridades judiciales, lo tramita. Sin embargo, algunos países, como por ejemplo Turquía, abusaron de las órdenes internacionales de detención con contenido político. Y se introdujo dentro de Interpol un sistema de control que se conoce como la Comisión de Control de Ficheros. Es muy excepcional que la Comisión de Control de Ficheros pare una orden internacional de detención. Pues, aun con las dificultades que conlleva parar órdenes en Interpol, la práctica totalidad de las órdenes internacionales de detención han sido paradas por la Comisión de Control de Ficheros. Con pronunciamientos muy contundentes que hablan de persecución política. E, insisto, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol no está compuesta por peligrosos izquierdistas que han visto, evidentemente, contenido de persecución política. Segundo, el refugio conferido al expresidente Rafael Correa en Bélgica, insisto, Bélgica no forma parte del eje del mal, ni es Corea del Norte, ni pertenece a la izquierda radical bolivariana. Y ha otorgado refugio político al expresidente Rafael Correa, entendiendo que sufre una persecución política desde esta jurisdicción. Tercer vehículo. Esto ya es un camión, un tráiler. El relator de Naciones Unidas para la independencia judicial. Su nombre exacto es el relator especial sobre independencia de los magistrados y los abogados, pero realmente su nombre común es relator sobre la independencia judicial. Es un organismo de inspección de Naciones Unidas enmarcado dentro del Consejo de Derechos Humanos. Lleva realizando pronunciamientos muy contundentes desde el año 2019. Los dos primeros pronunciamientos del relator dirigidos al Estado ecuatoriano tienen que ver con el rol que el Consejo Transitorio estaba desplegando en la politización de la justicia. Esa reestructuración del Poder Judicial que se hace desde el Consejo Transitorio ya fue vista por el relator de Naciones Unidas como un anticipo de lo que iba a ser una estructura de persecución política y le expresa su preocupación por el proceso de evaluación integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador porque pudieran no ajustarse a los estándares internacionales. Y cuestiona el principio de independencia judicial y advierte, estamos hablando de septiembre de 2019, que eso podría suponer una injerencia o intimidación en el proceso judicial. Segundo llamamiento, de 10 de junio de 2020. Le dice expresamente al país que le expresa su profunda preocupación por el desempeño de las funciones de los jueces y magistrados temporales. Le dice el relator que esos jueces, que después participarán en el caso Sobornos, podrían tener una influencia en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Ecuador. Y después de esos dos llamamientos donde el relator le está indicando al país, ojo con lo que está sucediendo con la reestructuración de la justicia, que empiezo a percibir una injerencia del Ejecutivo dentro del judicial. Llamamiento del 9 de julio de 2021. Dice el relator al país que está analizando hechos violatorios, ya no habla en el futuro, ya habla de violaciones concretas, sobre la falta a la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia, incluida la Fiscalía General del Estado, en ese proceso específico, caso Sobornos. Y ahí es donde el relator le dice, ya lo vi venir, ya advertí al país de lo que iba a pasar. Y le dice literalmente, observo con preocupación que aquellas fallas no fueron resueltas y que algunos jueces temporales, nombrados con aquellos cuestionamientos, intervinieron en el proceso objeto de esta comunicación. El caso Sobornos. Ya el relator llevaba años indicándole al país lo que iba a suceder, que los jueces temporales terminarían por ser instrumentos de persecución. Un cuarto vehículo que viene en contra y que el Estado ecuatoriano entiende que toda la comunidad internacional se ha vuelto loca y que todos los juristas desplegados en todos los organismos internacionales de derechos humanos se han vuelto locos, excepto los operadores jurídicos nacionales. Lo que le está diciendo el relator es, paremos ya con esta ficción de proceso porque ustedes están materializando vulneraciones a derechos humanos recogidos en tratados internacionales. El volumen de violaciones al debido proceso que atesora el caso Sobornos marcará un antes y un después y este caso será conocido como un caso paradigmático del OFER en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias. Gracias.